Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día hermanos, muy felices Pascuas o como prefiero decir, feliz día de la resurrección. Bueno, es bueno celebrar la resurrección de Cristo hoy. Cambia todo lo que estamos viviendo sabiendo que Cristo resucitó. Realmente esto no es lo que nos gustaría celebrar. Normalmente el día de la Pascua es un día muy importante en la iglesia y en todas las iglesias del mundo realmente. Pero el hecho de que no podemos congregarnos juntos realmente no cambia nada porque la verdad de la resurrección es que Cristo resucitó y Cristo vive. Y aunque no podemos reunirnos, su palabra está siendo predicado. Está pensando en lo que dijo Pablo cuando estaba en la cárcel en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9. Dice, en lo cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor más la palabra de Dios no está presa. Entonces, aunque nosotros no podemos movernos libremente en este momento como nos gustaría, la palabra de Dios no es preso. Si no, hay mucha evidencia de que Dios está utilizando su palabra hoy en día entre nosotros, salvando a personas y obrando en nuestras vidas también. Así que, le damos gracias a Dios por eso. Estoy grabando esto el viernes y cuando estaba preparando este mensaje, estaba mirando y vi que en el mundo hasta ahora con este virus han muerto 95 mil personas. En Argentina, cuando estoy grabando, más de 70 personas han muerto. Y entonces, vivimos un tiempo cuando hay gente pensando en la vida y la muerte. Algunos tienen miedo. Algunos vean la enfermedad y la muerte y saben que no tienen idea de lo que les va a pasar después de esta vida. Entonces, están preocupados. Entonces, es un excelente día de recordar que Cristo resucitó, venció la muerte, quitó el temor. Siempre me encanta lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo venció la muerte, también venció el temor de la muerte. Así que, en este día de la resurrección, debemos celebrar la resurrección de Cristo. En el texto que vamos a ver hoy, vamos a ver que como Cristo resucitó, eso también garantiza que nosotros resucitaremos si es que estamos en Cristo. El gran predicador Spurgeon dijo que la resurrección de Cristo es la piedra principal de la doctrina cristiana. Todo lo que creemos gira alrededor de la resurrección de nuestro Salvador, el hecho de que Él vive. Hoy veremos que no hay ningún evento en la historia del mundo tan seguro como la resurrección de Cristo. Y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer comenzando en versículo 1. 1 Corintios 15, tiene 58 versículos y no vamos a verlos todos, aunque sería bueno, es un pasaje increíble. Y les animo a ver el resto después de lo que nuestro tiempo limitado nos permite. Pero vamos a leer 1 Corintios 15 comenzando en versículo 1. Esto es el apóstol Pablo hablando y dice así. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste, hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cephas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, o sea, ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más, ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Vamos a leer hasta allí por el momento. Vamos a ver hoy en este pasaje que Cristo resucitó y que como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y hoy vamos a ver tres grandes verdades de la resurrección de Cristo. Tres grandes verdades de la resurrección de Cristo. En primer lugar, vamos a ver que la resurrección es una verdad perceptible. O es una verdad entendible. Lo que quiero decir con el primer punto, y lo que Pablo está explicando, es que es una verdad no complicada. Es una verdad fácil de entender. No hay por qué estar confundido en cuanto a lo que es el Evangelio. En versículo 1 dice, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vemos en primer lugar aquí que es la única verdad que salva. Mire lo que Pablo dice sobre este gran Evangelio que nosotros predicamos y sobre la resurrección de Cristo. Dice realmente cuatro cosas. Dice en versículo 1 que es el Evangelio que ha sido predicado, que ha sido proclamado, que ha sido anunciado. Dice que es el Evangelio que ellos habían recibido, que quiere decir que lo aceptaron, lo tomaron, lo tomaron para sí mismos. Después dice que es el Evangelio, el mensaje, en el cual también perseveráis. La palabra perseveráis significa que en este Evangelio que ha sido predicado y que han recibido, están firmes, están parados, están con su posición delante de Dios seguro, están puestos bien delante de Dios por medio de este Evangelio. Y entonces dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces el Evangelio es lo que salva. Y está diciendo, eres salvo por medio de la palabra del Evangelio. No hay ninguna otra palabra que te salva. Si hay otro Evangelio, como Pablo dijo en Galatas 1, que el que predica otro Evangelio sea anatema. Es el Evangelio de Cristo que salva. Y si retenes la palabra que nos fue predicado, que es el Evangelio, entonces eres salvo. Solo si creyeras en este mensaje. Así que quiero comenzar en esta mañana diciendo que todos nosotros que hemos escuchado la predicación del Evangelio, hemos tomado el Evangelio, estamos puestos en un lugar justificado delante de Dios, y somos salvos por medio del mensaje del Evangelio. Entonces en este momento podemos estar totalmente gozosos y tranquilos porque la muerte no nos toca. Morimos físicamente, pero estamos en la presencia del Señor y estos cuerpos algún día resucitarán. Pero déjame decir ya al comienzo de este ministerio que si no eres salvo, si estás mirando en todo lo que está pasando alrededor y quizás te estás preguntando, ¿qué me va a pasar a mí después de esta vida? Realmente, si querés ser salvo, esto es cómo se puede tener vida eterna. La vida eterna. Podés ser salvo de la muerte, de la muerte eterna, por medio del mensaje de la resurrección de Cristo. Podés ser salvo del juicio y condenación final, por medio del mensaje del Evangelio y la resurrección de Cristo. Podés ser salvo del infierno eterno, por medio del mensaje del Evangelio, que Pablo predicó y que los corintios habían creído. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y Pablo está diciendo, predicamos las buenas noticias. Y dijo a los corintios, que los corintios son salvos porque crecieron en el Señor Jesucristo, que es el mensaje del Evangelio. Pero vemos también aquí que Pablo está marcando que esta verdad del Evangelio es una verdad suprema. Es simple, pero también es suprema. Versículo 3 dice, Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. La palabra primeramente allí no significa primeramente cronológicamente en este caso, sino significa primeramente en importancia. Lo más importante que les puedo comunicar y lo más importante que les he comunicado es este mensaje del Evangelio. Es supremo, es número uno, es sobre todas las otras cosas, es el corazón del Evangelio. Y él dice, porque primeramente, en primer lugar, sobre todo, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. La palabra enseñar allí no es la palabra normal para enseñar, sino más bien es una palabra que significa, les he entregado lo que también recibí. Pablo está diciendo, alguien me predicó a mí el Evangelio. Primero yo aprendí, yo recibí el mensaje de que Cristo murió por mis pecados y resucitó. Y ahora lo entregué a ustedes. Pablo dice, de acuerdo con las Escrituras, que Pablo, ya en este momento de su vida, podía decir que había entendido el Evangelio desde el Antiguo Testamento, en profecías. Quizás podemos mencionar a Isaías 53, como un buen ejemplo, pero está diciendo que, de acuerdo con las Escrituras, recibí el Evangelio y después lo entregué. Sabemos que Pablo también podía decir que él escuchaba el Evangelio de Jesús mismo, porque Jesús, en el camino a Damasco, le habló personalmente. Y él se dio cuenta, y lo vio vivo, y se dio cuenta que el Jesús, que él sabía que había muerto, estaba con vida. Así que Pablo dice, en primer lugar, lo más importante, le comunico el mensaje más importante, el que yo recibí, ahora lo entrego a ustedes como algo de gran valor, y realmente fue la vida entera de Pablo. No había más, nada más importante en la vida de Pablo, que comunicar este mensaje que él había recibido. En 1 Timoteo 2, 5 a 7, él, Pablo dijo, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe, y en verdad. Entonces él dice, yo estoy predicando, el Señor me puso como predicador y apóstol, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay más que uno, no hay varios. Y el mensaje más grande que yo tengo para predicar, es que Jesús, yo a sí mismo para rescatar a nosotros, y que ese Jesús resucitó. No hay verdad más importante, es la verdad suprema. Pero vemos en este primer punto, de que el Evangelio es una verdad totalmente entendible, vemos que es sencillo, es una verdad muy sencilla, no es complicada. Realmente entender mentalmente el Evangelio no requiere un doctorado, no requiere estudios, realmente ni requiere saber leer o escribir, no requiere dinero, no requiere ritos religiosos, no requiere obras. Realmente en versículos 3 y 4, Pablo resume el mensaje del Evangelio que te puede salvar, en cuatro verbos, en cuatro verbos. Y vamos a verlos, dice en versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió, primer verbo, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, segundo verbo, y que resucitó, tercer verbo, en versículo 5, y que apareció, cuarto verbo, que Él utiliza para explicar este mensaje tan sencillo. Ahora vamos a mirarlo rápidamente, y lo que quiero que observen es que lo entendemos lo que es, pero también que vemos que es sencillo, no es complicado. Nadie puede decir, no puedo comprender lo que esto está diciendo. En primer lugar dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió, pero no solamente murió, sino murió por una razón. Él tenía un propósito en morir en la cruz. Él no murió en la cruz porque los judíos fueron poderosos. Él no murió en la cruz porque los romanos eran poderosos. Él no murió en la cruz porque no podía escapar. Él no murió en la cruz porque fue un accidente, sino aquí dice exactamente por qué Él murió en la cruz. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió en la cruz por tus pecados. Él murió en la cruz porque tú eres pecador, Y yo soy pecador y no tenemos solución para nuestros pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir por nuestros pecados. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Esa palabra por es una preposición que es la palabra úper en griego y significa por causa de otro o en lugar de otro o a favor de otro. Cristo murió por nosotros, a favor de nosotros, en lugar de nosotros. Nosotros debemos haber muerto, pero Él murió por nosotros. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Jesús, en Él, el pecado de todos nosotros. Él no murió por su propio pecado porque Él no pecó. Si yo muero, muero por mi pecado. Pero Jesús no murió por sus propios pecados, sino Él murió por mis pecados y por tus pecados, en mi lugar y en tu lugar, una vez para siempre. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Primer verbo, la primera verdad que tenemos que entender en cuanto al Evangelio. Soy un pecador y necesitaba que alguien muriera por mí, porque si no, yo tengo que morir eternamente. Cristo murió por nuestros pecados. Segundo verbo, y fue sepultado. Ahora, ¿por qué no dice que fue sepultado? ¿Es necesario? ¿Fue sepultado para entender el Evangelio? Realmente no. Pero ¿por qué dice eso? Porque está simplemente probando que murió. Murió conforme las Escrituras y fue sepultado. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes sepultamos? Sepultamos a personas que han muerto. Vamos a mirar eso un poquito más, más adelante. Pero simplemente dice eso para que sea confirmado que Él fue muerto porque fue sepultado. Tercer verbo, versículo 4. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, marca que eso es algo que confirma lo que las Escrituras habían dicho. Jesús mismo había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, ahora dice que Él resucitó. Es el corazón del Evangelio. Es conforme a las Escrituras. Y Pablo está estableciendo aquí en este capítulo, que es muy importante entender esto, que no hay duda. Que Jesús resucitó. Resucitó el tercer día de acuerdo conforme a las Escrituras. Él vive. La gran diferencia en este día es que entre todo lo que son consideradas religiones del mundo, cada religión tiene su líder y muchas veces hay tumbas donde están los cuerpos o donde fueron puestos los cuerpos de los líderes. Mahoma está en su tumba. La gente va a visitar la tumba. Buda murió y estaba puesto en una tumba. Cada líder del mundo murió y quedó muerto. Pero nosotros celebramos hoy el corazón de nuestro Evangelio. Y eso es que nuestro Salvador murió también, pero murió por nuestros pecados y Él resucitó. Y todos nosotros que vamos a Israel y visitamos Israel, vamos allí y vemos que hay una tumba vacía. Nos visitamos una tumba. Aquí está el cuerpo de Jesús. Visitamos una tumba. Aquí estaba el cuerpo de Jesús. Pero ya no está. Porque Él resucitó. Hay una tumba vacía. Y el cuarto verbo, que tampoco dice conforme a las Escrituras, simplemente es esto. Y que apareció. Y otra vez, igual como fue sepultado, apareció es para decir, la verdad del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. ¿Cómo probamos que murió? Fue sepultado. ¿Cómo probamos que resucitó? Apareció. Apareció que la palabra significa que fue visto. Lo vieron resucitado. Hay testigos oculares que vieron a Jesús. Entonces murió conforme a las Escrituras, fue sepultado. Resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció delante de más de 500 personas. Ahora vamos a hablar de todo eso en un momento, pero quiero cerrar este primer punto porque es fundamental. Esto es una verdad entendible. Es un mensaje sencillo. Es tan sencillo que todos nosotros que conocemos a Cristo podemos predicarlo a cualquier persona del mundo. No tenemos que tener estudios, no tenemos que tener títulos, no tenemos que tener doctorados, no tenemos que tener nada de eso. El Evangelio es sencillo y poderoso. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó para darnos vida y fue visto. Por más de 500 testigos. Ahora, si no conoces a Cristo como Salvador hoy, probablemente tratas de complicar esto. Pensas, bueno, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿O qué hago yo porque debo hacer algo por mis pecados? No puede ser que esto viene gratis o gratuito o por gracia que el Señor me da. Mire, si fuera complicado, vos y yo no lo podemos lograr. Si hacía falta un montón de dinero para pagar nuestros pecados, vos y yo no podemos lograrlo. Es sencillo. Es increíble. Es profundo. Es poderoso. Pero es sencillo. Tú eres un pecador. Cristo murió por tus pecados. ¿Por cuántos de tus pecados? 100%. Absolutamente cada pecado tuyo, pasado, presente, futuro. Él murió por todos esos pecados porque la paga del pecado de la muerte. Pero hoy celebramos la resurrección de Cristo. Él resucitó. Y por eso, cuando crees en Cristo como tu Salvador, Él te da vida eterna. Vida nueva. Y cuando salís de este cuerpo, estarás en la presencia del Señor. Y algún día este cuerpo será resucitado también en gloria. Entonces, si estás mirando este mensaje hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, aquí está. No podía ser más sencillo. Tienes que reconocer que eres un pecador, que Cristo murió por ti, que Cristo resucitó de los muertos. Y poner tu fe en la obra de Cristo en la cruz, y en su resurrección, y Él te salvará. Igual como los corintios. ¿Escucharon el mensaje? Tomaron el mensaje, crecieron el mensaje. Fueron establecidos como creyentes, firmes delante de Dios. Fueron salvos. ¿Por medio de qué? La obra de Cristo en la cruz. Y su resurrección. Lo puedes entender. Pero es importante que crees en tu corazón, que crees en el Señor. Pablo dijo en Romanos 10, 9, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que hermanos, que ya somos salvos, debemos gloriarnos en esta verdad, en esta mañana. Y debemos predicar este mensaje sencillo a todos los que están alrededor nuestro. Y si estás mirando y no conoces a Cristo como salvador, creen en Él. El Evangelio es fácil de entender. Humillarte delante de Él, confesar que eres pecador, confiar en la obra de Cristo en la cruz. Número 2, la segunda verdad. La segunda verdad es que la resurrección es una verdad indudable. Es una verdad indudable. En el libro de los Hechos, capítulo 1, casi comienza el libro diciendo esto. Dice, hablando de Jesús, que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así comienza el libro hablando de quién es este Jesús y dando la historia de la iglesia. Y diciendo que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo delante de muchas personas sobre un tiempo de 40 días. Voy a tomar un tiempo, y Pablo lo hace aquí también, para mostrar las pruebas que el Señor nos da de que la resurrección es verdad. Realmente no hay verdad en el mundo que demuestra mejor, que tiene más evidencia de que fuera la verdad. Pero comenzamos con el primer punto del Evangelio, que Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, la palabra de Dios es muy clara, que eso es un hecho. En Juan 19, versículo 33, dice, Más cuando llegaron a Jesús los soldados romanos, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hay algunos que quieren decir, bueno, está bien que Cristo vivió después, pero es porque no murió. Bueno, ya hemos visto que murió y fue sepultado. Pero tenemos que tener mucha fe para creer que Jesús no murió. Porque los soldados romanos que hacían eso todos los días, en Juan 19, 33, llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto. En Juan capítulo 19, versículo 34, dice, Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El soldado, sabiendo que estaba muerto, pero haciendo lo que quizás hacía, normalmente, puso su espada allí y salió sangre y agua. Que según los médicos y los científicos, significa que Jesús había sufrido una ruptura del corazón. Esa descripción es una manera de comunicar médicamente que Jesús estaba muerto. Nos dice en Marcos capítulo 15, versículo 43 en adelante, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Entonces, vemos ahora que el centurión dio su palabra, su credencial, que Jesús había muerto. Y después sigue acá, dice, que siendo informado así, le dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces, no solamente aquí fue confirmado por el centurión, sino que José tomó el cuerpo y lo preparó y lo sepultó. Esto no estamos hablando con todas estas cosas, los soldados, la espada, el agua y sangre, el centurión, Pilato mismo y la preparación para la tumba y le pusieron en la tumba. No estamos hablando de una persona que se había desmayado, sino era una persona que murió. No, no se entierran a vivos, se entierran a personas muertas. En este caso, muchas personas presentes dieron su credencial, estaba en juego a sus vidas, que este hombre había muerto. Nos dice en Juan 19, 38 y 39, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces, otra vez, vemos la preparación del cuerpo de Jesús. Jesús murió. La Biblia lo dice. Y la evidencia es abundante, indudable, que Jesús murió. Pero vemos acá también que dice que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y ahora Pablo va a marcar, porque recuerden que Pablo está escribiendo porque algunos corintios están diciendo que los creyentes no resucitan. Y Pablo les está enseñando que si Cristo resucitó, entonces los creyentes resucitan. Entonces, él quiere mostrar con toda claridad la verdad que él está predicando, que Cristo resucitó. Entonces, otra vez, en versículo 3, perdón, 4, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. La palabra resucitar, primero debemos observar que es un verbo perfecto. Ahora, yo no entiendo mucho de estas cosas. Quizás se hace lo mismo como yo, pero eso significa lo siguiente. Significa que cuando dice que Cristo resucitó, está diciendo que resucitó, ha resucitado y es resucitado. O sea, en un momento resucitó, pero sigue siendo resucitado. O sea, Cristo vive. Es un hecho histórico que resucitó, pero es algo que continúa. Sigue resucitado. Cristo fue visto porque siguió siendo resucitado. Fue visto por 40 días porque fue resucitado. Fue visto por Pablo después cuando Jesús ya había ascendido porque sigue siendo resucitado. O sea, nuestro Señor vive. Resucitó y vive hoy. Ahora, debemos pensar que si Jesús no hubiera resucitado, que los judíos hubieran producido un cuerpo. Decir, aquí está el cuerpo, no murió. O los soldados romanos que eran responsables por guardar la tumba, hubieran dicho, no, no, es un error, aquí está el cuerpo. Pero no pasó nada de eso. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces es imposible explicar cómo los discípulos que fueron cobardes, inconversos, llegaron a ser creyentes con denuedo y al final mártires. ¿Cómo se puede explicar que personas que duden siempre no creyeron y que eran cobardes y huyeron cuando detuvieron a Jesús y se encerraron en un aposento alto porque tenían miedo? Después de ver a Cristo resucitado, son transformados. Ahora, Pablo acá nos da evidencias de la resurrección de Cristo. En versículo 5 dice, y que apareció, fue visto, apareció a Cefas y después a los doce. Ahora, Cefas es Pedro, es otro nombre para Pedro, y está diciendo que fue visto por Pedro. Ahora, debemos pensar un poquito en qué significa eso. Porque, ¿dónde estaba Pedro cuando Cristo fue resucitado? Bueno, realmente no sabemos. No sabemos si estaba presente, no sabemos si lo vimos morir. Sabemos que estaba allí cuando detuvieron a Jesús y sabemos que estaba allí cuando estaban juzgando a Jesús. Pero este es un hombre que había sido incrédulo, no había creído. Recuerden en Mateo 16, 21 y 22, de Pedro de Cefas, dice esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. En otro pasaje dice que le reprendió, diciendo, Señor, tengo pasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro rechazaba la muerte y resurrección de Cristo cuando Cristo lo dijo proféticamente. Cuando Cristo dijo lo que iba a pasar, Pedro lo negaba y dijo, no, eso no va a pasar, que vas a hablar una cosa así. Así que Pedro no estaba esperando una resurrección. No lo había entendido, no lo había creído. Esto es Pedro que cuando Jesús estaba siendo juzgado, él negó al Señor. Él no creyó y negó. Nos dice en la palabra de Dios que él estaba allí, mirando de lejos. Y que le dijeron, vos estabas con Jesús, vos también estabas con Él. En Mateo 26 nos explica toda la historia. Y él dijo, no, no estaba con Él. No lo conozco. Lo negó tres veces. Entonces aquí, Pablo nos dice que Pedro que había rechazado la posibilidad de la muerte y resurrección de Cristo, que estaba esperando el reino. El reino en gloria de Jesús, pero no la muerte y resurrección. Pedro que había huido, que era cobarde, que había negado a Cristo. Y ahora dice que apareció a Pedro. Y la vida de Pedro fue transformado. ¿Qué cambió la vida de Pedro? Ahora había visto a Jesús resucitado. Dice que apareció a los doce. Los doce también están marcados por su temor, su miedo. Eran cobardes. No habían creído. En Juan 20, versículo 19, dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Pasa a vosotros. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Fueron a la tumba? No. ¿Estaban allí esperando, diciendo, hoy va a resucitar el Señor? No. Estaban encerrados porque tenían miedo. Pero ahora Cristo viene. Cristo entra allí. Está en medio de ellos y dice, Pasa a vosotros. Ahora recuerden que la primera vez que él estaba con ellos, faltaba uno, que fue Tomás. Y vemos que más adelante, en el mismo capítulo, Jesús volvió, porque Tomás, cuando le dijeron, dijo esto. Si no lo veo con mis ojos, si no veo los agujeros en sus manos, y no veo la marca de la espada, no creo. Pero vemos en Juan 20, que dice, Luego dijo Jesús a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino crescente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué no creyó Tomás? Primero, porque nunca había visto a alguien resucitado y no creyó lo que había dicho Jesús. ¿Por qué ahora dice, Señor mío y Dios mío? Porque había visto a Cristo resucitado. No lo estaba esperando. Pero ahora lo vio y creyó. Dice después, en versículo 6, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Allí está diciendo que Jesús apareció a más de 500 personas. No era que uno se equivocó, o uno miraba en algo. 500 personas estaban presentes para mirarlo. Y todos vieron la misma cosa. Y Él dice, Algunos han fallecido ya, pero muchos viven. Así que esto es algo que puedes averiguar, puedes ir y preguntar, puedes hacer un juicio si quieras, pero hay muchos testigos, cientos de testigos que vieron a Jesús vivo después de que Él murió. Vaya a averiguarlo. Versículo 7, dice, Después apareció a Jacobo. El Jacobo acá es el hermano de Jesús, el hermano físico de Jesús. La palabra de Dios lo tiene a él en una lista de los hermanos de Jesús. Y la palabra de Dios dice que sus hermanos no creyeron en Él. En Juan 7, 5 dice, Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Los hermanos de Jesús no creyeron en Él cuando estaba vivo. Pero ahora vemos que Jesús apareció a su hermano Jacobo. En Hechos 1, 14 dice, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús se convirtieron. ¿Por qué creyó Jacobo que no había creído? Porque vio a Jesús vivo. Lo vio resucitado. Y ya era imposible negar lo que había pasado. Dice versículo 7, Después a todos los apóstoles, y hay varios momentos cuando Él apareció a los apóstoles en Jerusalén y también en Galilea. Y los apóstoles que habían sido cobardes, que habían sido con miedo y que habían huido, se transformaron. Se transformaron en los mártires de la iglesia del primer siglo que predicaron en el lugar donde fuera sin temor y con denuedo. Y murieron por el mensaje. ¿Y por qué estaban dispuestos a morir por el mensaje? Porque habían visto a Cristo resucitado. Sabían que era verdad. En versículo 8, Pablo dice, Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, A mí me apareció. Y dice, Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahora, Pablo, en camino a Damasco, no estaba esperando ver a Cristo. Él estaba seguro que Cristo fue falso. Un hombre malo, un profeta falso, una persona que había dicho muchas cosas, pero Pablo sabía que había muerto y estaba contento que estaba muerto. Nos dice en Hechos 8.1, cuando mataron a Esteban el primer marzo de la iglesia, dice, Y Saulo, que Pablo, Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dos versículos después, y dice, Y Saulo, Pablo, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esto es un hombre que odiaba a Cristo, odiaba al cristianismo, lo estaba persiguiendo. Él no estaba esperando ver a Jesús. Y vemos en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, dice, Saulo, Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, él pidió permiso para viajar a Damasco con autoridad para encarcelar y perseguir a las personas que habían creído en Cristo. Él no estaba anticipando ver a Jesús vivo, él creyó que estaba muerto. Pero él mismo dice en sus testimonios, y aquí encontramos en Hechos 9 también, versículos 3 a 6, que dice así, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le redió un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nos dice en 1 Corintios 9, 1, Pablo dijo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra del Señor. Pablo, el perseguidor, se transformó en Pablo, el apóstol. Pablo, el que odiaba a Cristo, se transformó en la persona que dijo que quería conocer a Cristo cada vez más todos los días de su vida, que él no podía ser satisfecho, él tenía que conocer a Jesús. Pablo, que buscaba a los creyentes para matarlos, llegó a ser uno de los hombres más perseguidos de la historia. ¿Por qué? Porque vio a Jesús resucitado y su vida fue cambiada. Todo cambió porque él vio a Jesús, pero él no esperaba eso. Pero Jesús resucitó. Ahora, hay otras personas que Pablo no menciona aquí. Jesús apareció a María Magdalena en Juan capítulo 20. Jesús apareció a otras mujeres en Mateo 28. Jesús caminaba a Emmaús con dos discípulos y le enseñaba en Lucas capítulo 24. Y como hemos mencionado en Hechos 1.3, dice que Jesús apareció a la gente sobre un tiempo de 40 días hasta que él llevó a sus discípulos con él afuera de las puertas los muros de Jerusalén y ascendió para estar con sus padres. Con su padre. Jesús resucitó. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y es indudable. Nunca había más pruebas por un evento en la historia del mundo. Y Pablo dice en versículo 11 porque o sea yo o sea en ellos o sea yo o todos los apóstoles que vieron a Jesús o sea yo o todos esos testigos así predicamos. O sea lo que está diciendo todos estamos de acuerdo. Todos predicamos lo mismo. Todos vimos a Cristo resucitado. Entonces predicamos que Cristo murió por tus pecados y Cristo resucitó para darnos vida eterna. Todos el mismo mensaje y dice y así habéis creído. Todos ustedes conocen a Cristo como Salvador son salvos tienen vida eterna porque han creído el mismo mensaje. Cristo murió por sus pecados y resucitó el tercer día. A veces hago comentarios de mi pastor cuando yo era niño y adolescente un gran hombre de Dios que ya está con el Señor. Y la historia de su salvación es fascinante lo he escuchado de él lo he escuchado de otras personas porque conozco a varias personas de la historia pero en los años 30 había un hombre en una pequeña en un pequeño pueblo en Pensilvania y él fue un abogado y él fue un abogado que trabajaba para Al Capón estaba metido en cualquier cosa y él odiaba a Dios. Él escuchaba a la gente predicar el Evangelio y escuchaba a los cristianos y los odiaba. Y él decidió leer la Biblia para poder buscar evidencias que la Biblia es falsa y para probar que Cristo no resucitó. Ahora, esto es el hombre que al final llevó a mi pastor al Señor y también un montón de otros pastores futuros pastores que él llevó a Cristo. Dios lo utilizó en gran manera después. Pero, me adelanté en la historia, él fue estudiando la Biblia simplemente para probar que la Biblia es falso y que Cristo no resucitó. Y según lo que él testificó después, una noche muy tarde llegó a nuestro texto y estaba leyendo este capítulo y leyó lo que recién nosotros leímos. Ahora, recuerden que fue un abogado y él fue con mucho ánimo muy contento y despertó a su esposa y le dijo escucha, escucha, mire lo que leí. Él dice, yo soy un abogado, ¿sabe qué? Este caso en un juicio jamás podía perder. Nunca tuve un caso con tantos testigos oculares. Yo no podía perder en una corte con un juicio así. La evidencia de que Cristo resucitó es demasiado grande. Hay demasiados testigos. Y ese hombre que después lo llamaron con amor el tío Ot se convirtió. Y por el resto de su vida dedicó cada momento de su vida a predicar el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo y cientos de personas se convirtieron inclusive toda una generación de futuros pastores. ¿Y por qué? Porque la evidencia de que Cristo resucitó es increíble. Y él lo leyó y aunque él no lo vio a Jesús por fe creyó que Jesús murió por sus pecados y resucitó el tercer día. Así que tenemos una verdad que es entendible, fácil de entender. Tenemos un mensaje que es indudable. Las evidencias son tremendas. y en tercer lugar tenemos una verdad que tiene consecuencias personales. Tiene consecuencias personales. Ahora, Pablo dice así, quiero que entendemos muy bien el argumento de Pablo aquí. Pablo está diciendo en todo momento aquí con toda claridad de que Cristo ha resucitado. Eso es el punto de Pablo. está estableciendo que Cristo resucitó y que no hay duda porque algunos estaban enseñando que los hermanos no iban a resucitarse. Y Pablo está diciendo los hermanos en Cristo van a resucitar porque Cristo resucitó. Entonces, debemos entender que eso es su punto. Eso es lo que quiere decir. Ahora, algunos estaban enseñando algo, entonces, y Pablo quiere marcarles cuáles son las consecuencias de su falsa doctrina porque están dando falsa doctrina. Entonces, mire lo que dice en versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces, eso es lo que él está preguntando. Eso es el problema que él está enfrentando, que ellos dijeron que creyeron que Cristo resucitó, pero no creyeron que ellos iban a resucitar. Y el punto de Pablo es que Cristo sí resucitó y como Cristo resucitó, que los que están en Cristo también resucitarán. Eso es su mensaje, versículo 11, es el mensaje que fue predicado. Versículo 20 va a resumir diciendo esto, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, él está diciendo él murió. Pero para marcar su punto en versículos 13 a 19, va a explicarles las consecuencias de falsa doctrina. Y vamos a mirarlo rápidamente porque después lo quiero ver de otro punto de vista, pero estas son las consecuencias de falsa doctrina. Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está diciendo las dos cosas tienen que ir juntos. Cristo resucitó, los que están en Cristo resucitarán. Si digo que los en Cristo no resucitarán, estoy diciendo que Cristo no resucitó, porque es el poder de la resurrección de Cristo que nos salva. Entonces, primera consecuencia de falsa doctrina, Cristo no resucitó. Que Pablo ya ha demostrado que sí, Cristo resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vacío es la predicación, inútil es la predicación, la predicación no tiene sentido. El mensaje que él dice que yo predico y que todos los testigos predican, que todos los apóstoles predican, lo que salvó a los corintios, está diciendo que es vano si Cristo no resucitó, pero gracias a Dios sí resucitó. Y otra vez en versículo 14, vana es también vuestra fe. Si tu fe está en Jesucristo, quien murió y resucitó, pero no resucitó, entonces puedes tener toda la fe que quieras, pero está puesto en un objeto infiel y es vana, es vacía, no sirve. Pero recuerden que Pablo ya ha establecido que Cristo sí resucitó, pero está diciendo estas son las consecuencias de su falsa doctrina. Si los creyentes que mueren no resucitan, Cristo no resucitó. La prédica es inútil, la fe es vacío, es vana. Versículo 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Está diciendo Pablo que Pablo está diciendo entonces yo soy un testigo falso. Pedro es un testigo falso, Jacobo es un testigo falso, los apóstoles son testigos falsos. Si Cristo no resucitó, porque estaban diciendo que los hermanos en Cristo no resucitarían. Versículo 17 Dice entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Está diciendo los que ya murieron, los que conocen a Cristo y ya murieron, que nosotros esperamos verlos de vuelta porque ausente del cuerpo presente con el Señor y algún día su cuerpo será resucitado también. Pablo dice entonces no lo vamos a ver. Perecieron, murieron, están destruidos, no están con el Señor. Si fuera verdad que Cristo no resucitó. Versículo 18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así está diciendo que si mi esperanza en Cristo es solamente para vivir una mejor vida aquí en la tierra y recuerden que ellos muchas veces vivieron bajo persecución pero no tenemos esperanza de la vida eterna entonces somos dignos de conmiseración somos patéticos lo que significa la palabra somos lamentables qué triste la gente debe tener lástima de nosotros si nosotros vivimos bajo persecución hoy y no tenemos la esperanza segura de la vida eterna después de esta vida. ahora todo ese argumento negativo es que Pablo les hace entender las consecuencias de su falsa doctrina que él ya ha marcado con pruebas indudables que Cristo sí resucitó entonces lo que yo quiero hacer con este pasaje por unos momentos es ver las implicaciones aquí de lo que dice Pablo de la realidad de que sí Cristo resucitó porque eso es el punto principal aquí de Pablo Cristo resucitó y si Cristo resucitó entonces en el argumento de Pablo vemos por aplicación unos principios muy importantes para nosotros en primer lugar por ejemplo versículo 14 otra vez como Cristo resucitó entonces nuestra predicación no es vana nuestra predicación no es vana Romanos 1 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el evangelio no es vana no es vacío no es inútil sino es poderoso y salva cambia vida si nosotros debemos predicarlo porque no es vana porque Cristo resucitó según la Tepoteo 4 2 dice que prediques la palabra que instes al tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina predicamos la palabra porque Cristo resucitó y nuestra predica no es vana así que hermano no solamente debes estar contento hoy en este día de la resurrección de que Cristo resucitó sino debes estar pensando en predicar el mensaje de la resurrección porque es poderoso me encanta 1 Tessalonicenses 1 5 Pablo dice a ellos pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo en plena certidumbre como bien sabés cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros el mensaje del evangelio es poderoso acompañado por el poder del Espíritu Santo y certidumbre y transforma vidas así que hermanos Cristo resucitó nuestra predica no es vana entonces predicamos proclamamos el mensaje en segundo lugar Cristo resucitó entonces nuestra fe no es vana versículo 14 también nuestra fe no es vana el Señor Jesús dijo en Juan 3 16 porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que todo aquel que en él cree no se pierda más tiene vida eterna Cristo en él no es en vano no te pierdas no eres condenado no vas al infierno no vas a estar separado de Dios más tienes vida eterna en la presencia del Señor por toda la eternidad que grande no es en vano es lo mismo que Pablo dijo al principio de este capítulo cuando dijo a ellos que ellos habían escuchado el Evangelio habían recibido el Evangelio y dice en el cual también perseveráis en el cual también estás firme parado tiene su posición delante de Dios asegurado han sido salvos tu fe no es vana pero por qué porque Cristo vive está resucitado número tres somos testigos de la verdad no somos falsos testigos versículo 15 como Cristo resucitó somos testigos de la verdad somos testigos de la verdad en Hechos 1 8 en la gran comisión Jesús dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra nosotros somos testigos y hermanos cuando somos testigos del Evangelio somos testigos fieles podemos predicar con denuedo con seguridad porque nuestro mensaje es la verdad Hechos 4.12 dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otro Evangelio cualquier predica otro Evangelio lo que Pablo predicó en este pasaje es anatema es falso pero nosotros predicamos el mensaje verdadero de la muerte y resurrección de Cristo Cristo resucitó así que nosotros somos testigos de la verdad y debemos ser testigos fieles y con denuedo porque el mensaje es la verdad y es el único mensaje que salva versículo 17 Cristo resucitó entonces nosotros ya no estamos en nuestros pecados nuestros pecados han sido perdonados nuestros pecados han sido vencidos más adelante en el capítulo 1 Corintios 15 versículos 56 y 57 dice así ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo el Señor nos dio la victoria sobre el pecado por medio de Jesucristo ya podemos vivir vidas victoriosas podemos vivir vidas sabiendo que nuestro pecado es vencido y las consecuencias del pecado una vez más Isaías 53 6 nosotros como ovejas descargados pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros hermanos ya no estamos más en nuestros pecados no estamos más con la culpa del pecado con la carga del pecado con las consecuencias eternas del pecado y hoy en día si bien somos pecadores todavía podemos vivir vidas victoriosas porque Cristo pagó la cuenta por todos nuestros pecados y debo agregar aquí que cuando Cristo murió en la cruz él murió por todos los pecados si no conoces a Cristo quieres agregar algo si quieres hacer algo para que tengas perdón no puedes agregar nada no hay nada que puedes hacer tú para que tus pecados sean perdonados Cristo ya hizo todo así que porque Cristo resucitó ya no estamos más en nuestros pecados tenemos victoria sobre el pecado ahora versículo 18 como Cristo resucitó nuestros hermanos fallecidos en el Señor ya están en la presencia del Señor ahora su cuerpo será resucitado más adelante y será glorificado pero ahora mismo están en la presencia del Señor y su cuerpo será levantado nos dice en 1 Tessalonicenses 4 versículos 13 y 14 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duerman o los que han fallecido para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él los que creen que Jesús murió y resucitó ellos volverán con el Señor sus cuerpos serán levantados así que cuando fallece uno de nosotros sentimos tristeza porque no lo vamos a ver por un tiempo pero no tristeza como los que no tienen esperanza porque sabemos que lo vamos a ver otra vez y vamos a pasar la eternidad juntos que bendición que verdad que grande que lindo que es otra vez en nuestro texto más adelante en capítulo 55 dice donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria más gracias sean dados a Dios que nos dio la victoria Cristo venció la muerte venció la tumba y nuestros hermanos que mueren en Cristo resucitarán hay uno más acá creo dos más versículo 19 como nosotros esperamos en Cristo para la vida hoy y también esperamos en Cristo para la vida eterna no necesitamos la compasión del mundo o que tengan lástima por nosotros nosotros realmente vivimos la mejor vida hoy y tenemos la eternidad asegurado por la muerte y resurrección de Cristo tenemos vida abundante hoy y vida eterna garantizado por la muerte y resurrección de Cristo en Tito 2 13 y 14 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras estamos esperando aguardando la esperanza bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Él viene y vamos a tener vida eterna con Él para siempre otra vez al final el último versículo de este capítulo Pablo dice así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo con el Señor no es en vano servimos al Señor hoy porque sabemos que hoy esperamos en el Señor y nos da vida abundante y esperamos en la venida gloriosa de nuestro Señor para después pasar la eternidad con Él que grande porque Cristo resucitó tenemos vida abundante vida eterna ahora versículo 20 entonces que ya hemos visto Pablo dice más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho aquí quiero ver la resurrección y el hecho de Cristo es las primicias primero Pablo dice más ahora allí ese ahora no está hablando de un momento en tiempo sino la idea de la palabra es de hecho o de certeza o de verdad más de hecho Cristo ha resucitado todo lo que mencionó de falsa doctrina para ilustrar concluye diciendo pero ninguna de estas cosas son así porque de hecho Cristo ha resucitado ya lo he probado ya he hablado de los testigos ya hemos visto por qué murió y hemos visto que resucitó así que Cristo ha resucitado resucitó sigue resucitado vive pero dice aquí también que él es las primicias de los que durmieron en él primicia significa uno entre varios era la primera porción y cuando dice aquí que él es primicia se está diciendo que como Cristo resucitó otros resucitarán simplemente él es el primero ahora miren lo que dice sobre eso en versículo 21 dice porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados así está marcando el plan de Dios y el sistema de Dios por un hombre entró la muerte dice ¿quién fue ese hombre? Adán Adán pecó y con el pecado de Adán todos nosotros nacimos en pecado Romanos 5.12 Pablo dijo por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron entonces nosotros somos todos descendientes de Adán y recibimos de Adán nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros pecamos entonces por un hombre entró la muerte pero las buenas noticias antes de eso déjame agregar versículo 22 porque así como en Adán todos mueren que por medio de un hombre también entró la muerte no Dios no nos creó para morir nos creó para vivir para siempre pero él había dicho Adán en el día que comes del fruto el día que pecas morirás Adán pecó Adán murió sus descendientes nosotros pecamos y morimos pero aquí encontramos las noticias fantásticos aquí que dice en versículo 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos ¿quién es este segundo hombre? es Jesús Él resucitó en Romanos 5 17 dice pues si por la transgresión de uno Adán solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia por un hombre somos pecadores y por un hombre morimos y por un hombre podemos tener la resurrección Él resucitó para que nosotros seamos resucitados y al final del versículo 22 también en Cristo todos serán vivificados es Él que nos da vida pero mire lo que dice también en Cristo todos serán vivificados ¿quiénes serán vivificados? todos los que estamos en Cristo tenemos que estar en Cristo ahora vamos a explicar eso en un momento pero miramos en el último versículo que vamos a ver hoy que es versículo 23 dice pero cada uno a su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida ¿quién fue el primero que fue resucitado? Cristo las primicias el primero ¿y quiénes son los que vienen después? los que son de Cristo ¿y cuándo se resucitan? en su venida ahora cuando dice en su venida está hablando del cuerpo Pablo dijo muy claramente ausente el cuerpo presente con el Señor cuando morimos vamos directamente a la presencia del Señor pero nuestro cuerpo resucitará cuando el Señor vuelve y entonces Cristo es en las primicias es el primero pero como hay primicias también hay muchos que vienen después y esos somos todos nosotros que estamos en Cristo otra vez en este capítulo en versículo 51 Pablo dice así y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad va a venir un momento así cuando nosotros que hemos fallecido en el Señor que hemos dormido en el Señor como dice el texto seremos resucitados transformados incorruptibles para pasar la eternidad con el Señor así que Cristo las primicias pero todos nosotros también si estamos en Cristo resucitaremos que grande no solamente celebramos hoy la resurrección de nuestro Salvador sino que nos acordamos que porque Él vive nosotros viviremos porque Él resucitó nosotros resucitaremos todos los que estamos en Cristo ahora otra vez tengo que marcar si no estás en Cristo entonces esta resurrección no será para ti está provisto para ti el Señor murió por tus pecados pero lo podés rechazar o lo podés aceptar y aquí dice que todos los que durmieron en Él los que están en Cristo los que conocen a Cristo todos mueren en Adán y Cristo proveyó para que todos puedan ser vivificados todos los que creen en Cristo son los que serán vivificados en Romanos capítulo 10 versículos 8 a 10 dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos está hablando de esta palabra que estamos hablando hoy y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y otra vez quiero decirte si nunca has confiado en Cristo como salvador hoy es el día no hay mejor día que esto como no lo hiciste ayer ponga tu fe en Cristo Cristo murió por tus pecados Cristo resucitó para vivificarte para darte vida eterna podés ser parte de ese gran grupo que sigue las primicias que Jesús que también se resucitará simplemente tener que reconocer que eres pecador que necesitas que alguien muriera en tu lugar como hizo Cristo y confiar en la obra de la cruz y la resurrección de Cristo para tu salvación bueno la resurrección es una verdad perceptible entendible no es complicado Cristo murió por tus pecados Cristo resucitó para darte vida no es complicado no es religión no hay ritos no hay obras no hay otras cosas es Cristo Cristo hizo todo Él murió en tu lugar Él resucitó para darte vida entonces si no lo conoces crea en Cristo si lo conoces predicamos el mensaje sencillo no es complicado y es poderoso en segundo lugar hemos visto que la resurrección es una verdad indudable hay más de 500 testigos oculares hay personas que no esperaban la resurrección que vieron a Cristo resucitado y hay vidas transformadas de incrédulos cobardes a creyentes con de nuevo mártires que mueren por el mensaje que estaban predicando evidencia abundante que confirma que Cristo resucitó pero aún así tu salvación es por fe como Pablo dijo como Jesús dijo a Tomás tú crees porque viste bienaventurado lo que creen sin haber visto yo no he visto a Jesús pero he creído en el Señor Jesucristo como mi salvador porque creo que Él resucitó y tú puedes creer lo mismo la verdad es que requiere mucha fe creer que Jesús no resucitó con toda la evidencia que hay ponga tu fe en Cristo y hermanos estemos fortalecidos sabiendo que nuestro salvador vive en tercer lugar hemos visto que la resurrección tiene consecuencias en nuestras vidas personales así que hermanos tomando en cuenta eso predicamos el evangelio no es vana es poderoso cambia vidas seamos fieles en predicarla descansamos en nuestra fe en el Señor Jesucristo ya que creímos en Él tenemos vida eterna estemos tranquilos descansando no importa lo que pasa con el virus no importa lo que pasa con nada hemos confiado en Cristo como salvador vamos a pasar la eternidad con Él seas un testigo fiel predicar el evangelio tal cual como la Biblia lo enseña no vaya agregando cosas no vaya cambiando cosas no vaya haciéndolo más fácil como muchos hacen predicar el evangelio y serás un testigo fiel date cuenta que tus pecados están vencidos vos y yo podemos vivir en victoria porque Cristo venció la muerte venció la muerte venció el pecado y aunque somos pecadores todavía podemos descansar en el hecho de que nuestros pecados están perdonados y aún podemos ir y confesar nuestros pecados cuando pecamos y Él es fiel y justo para perdonarnos porque Cristo ya murió por esos pecados vivimos vidas de victoria y vemos también que nosotros tenemos la mejor vida de todos vivimos hoy confiando en las promesas de Dios con una esperanza segura esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que esperamos otra vez en Hebreos 2 14 y 15 dice que nosotros ya no tenemos que temer la muerte ni tener temor porque dice que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser y hombre hermanos en este tiempo con todo lo que está pasando alrededor nuestro vivimos confiados contentos seguros sin miedo sin temor porque nuestro Señor es todopoderoso y nuestro Señor ya venció la muerte en Tito 2 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo así que en este domingo de la resurrección nos acordamos que Cristo vive resucitó es resucitado vive y vivirá para siempre créelo descansado en ello predicarlo vivirlo porque Cristo resucitó nosotros también resucitaremos así que hermanos otra vez tenemos la oportunidad de hablar por medio de tecnología les animo a tomar la palabra de Dios meditarlo pensarlo guardarlo en tu corazón y dejar que el Señor obra en tu vida vamos a tener al finalizar el mensaje grupos de Skype donde podemos tener comunión y animarnos mutuamente a grupos también de estudios inductivos así que muchos de ustedes están participando les animo con eso es una bendición y seguimos adelante confiando en el Señor hasta que algún día podemos salir de nuestras casas y después de eso seguimos confiando de la misma manera vamos a terminar en la oración Señor te damos gracias en este día de la gran verdad que hemos visto hoy que Cristo murió por nuestros pecados Él vino con un propósito y su muerte fue suficiente para pagar la cuenta por mis pecados y los pecados de todo el mundo y que Cristo resucitó el tercer día y Él vive y ganó la victoria sobre el pecado y ganó la victoria sobre la muerte y porque Cristo resucitó nosotros también resucitaremos te damos gracias Señor y pedimos que ese refrán y ese día ese pensamiento esa verdad sea la meditación de nuestro corazón en este tiempo y Señor ayúdanos a compartir ese mensaje con los que están alrededor que no tenemos nada de temer no tenemos que preocuparnos no tenemos que estar preocupados por el futuro no tenemos que estar pensando que todo está fuera de control porque todo está bajo tu control y tú eres nuestro Padre y tú has provisto la salvación para nosotros así que Señor pedimos que podamos descansar en la obra de Cristo en la cruz y su resurrección te damos gracias y pedimos que bendiga a cada uno de nuestros hermanos en este tiempo hasta el día que podamos congregarnos de vuelta todos juntos pedimos Señor tu provisión que nos proteges todos del virus y que nos des grandes oportunidades de compartir el Evangelio con otros pedimos todo en el nombre del Señor Jesús Amén Bueno hermanos que el Señor les bendiga no sé cuándo nos vamos a ver persona a persona pero hasta ese día por lo menos podemos comunicarnos en la forma que tenemos que nos despedimos y que nos despedimos que nos despedimos que nos despedimos aca zurz que nos despedimos